Cumbia, cumbia sabrosa, cumbia indomable Y donde están los enamorados Los indomables para ti Y así igual que por Un día se dijo te quiero Un día se acertó mi amor Un día le bajaba al cielo Un día le bajaba el sol Olvidaba tantas cosas juntas Ahora se colpó mi error Y entre las cosas que me daban Le dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho Porque me he dedicado Pero eso no se vale, se me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar querido Porque la gente me está mirando Ahora sabrá que estoy solito Yo soy un sombra que escapará Y yo prefiero llorar querido O sea, lavarme la cara Con la grima de ese amor bonito Un día se dijo te quiero Un día se acertó mi amor Un día le bajaba el cielo Un día le bajaba el sol Olvidaba tantas cosas juntas Ahora se colpó mi error Y entre las cosas que le daban Le dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho Ahora ha cambiado mucho Ahora me diga adiós Pero eso no se vale, se me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar querido Porque la gente me está mirando Ahora sabrá que estoy solito Yo soy un sombra que escapará Y yo prefiero llorar querido O sea, lavarme la cara Por la grima de ese amor bonito Y yo ando solo aquí Seguimos la sierra ahí Y donde está la gente enamorada esta noche Regálame esa bulla